He comprendido, he discutido, y sé cómo va a terminar Escuchando algún zumbido, el corazón va a palpitar Solo demuestra, nuevamente, que yo sí te puedo amar Siendo una mujer real Solo esperamos, nuevamente, que yo te quise conquistar Sin ti yo era, un vacío, una triste realidad Ahora te tengo, y te quiero, y no te voy a dejar Eres mi nena especial Es un nuevo amor, solo esperé lo suficiente para poder tenerte a ti Porque es un nuevo amor, me demostraste lo que sientes y ahora lo haré por ti Porque es un nuevo amor No se repetirá la historia, solo queda en mi memoria, solo te convierto en canción Porque el comienzo de mi vida comienza como una ilusión Porque es un nuevo amor, un nuevo amor Es un nuevo amor, un nuevo amor Baby por ahí caminaré sin rumbo, eres mi vecino ya que estamos juntos Si quieres te llevo a recorrer el mundo, aunque solo sea por un segundo Yo caminaré y te bajaría una estrella, porque mi camino es que mujer tan bella Porque donde vivía hay mujeres bellas, y si no te encuentro yo me voy de ella Ya te digo la verdad que mi amor es real, con el sistema de la rumba te voy a enamorar Con cada besito te voy a notizar, cuando te encuentro nuevamente a ti te voy a conquistar Buscando un nuevo amor por toda Venezuela, donde está la más hermosa de todas estas nenas Yo antes conquista todas las emociones que sientes, no tienes un nuevo corazón Solo esperé lo suficiente para poder tenerte a ti Porque es un nuevo amor, me demostraste lo que sientes y ahora lo haré por ti Porque es un nuevo amor, no se repetirá la historia, solo queda en mi memoria Solo te convierto en canción, porque el comienzo de mi vida comienza como una ilusión Porque es un nuevo amor, un nuevo amor Es un nuevo amor, un nuevo amor Caminando voy contigo porque tú eres mi destino Complementando mi historia, tú vives en mi memoria Porque eres la más bella, postiva o una estrella Yo no me olvido de ella Es un nuevo amor, un nuevo amor Un nuevo amor, un nuevo amor Un nuevo amor El sistema de la rumba, baby Ya tú sabes quiénes son Yo andé ando Con yo ex, tomando el control De Venezuela Es un nuevo amor Solo esperé lo suficiente para poder tenerte a ti Porque es un nuevo amor Me demostraste lo que sientes y ahora lo haré por ti Porque es un nuevo amor No se repetirá la historia, solo queda en mi memoria Solo te convierto en canción Porque el comienzo de mi vida comienza como una ilusión Porque es un nuevo amor Un nuevo amor Es un nuevo amor Un nuevo amor Comenzando y bailando en la disco Te encontré Sudando, pasan las horas y compromiso hay que tener Eres una chica sexy, mi lugar es la parte Más yo no sé, soy alcohol Hay que ver Haciendo que te llenas de por ti Y sin ti ya no me voy de aquí Hoy te muestro lo mejor de mí Hoy te enseño a la estrella VIP Lo que quieras escuchar Que no puedo susurrar Que es al cielo mirar Ahí te puedo llevar Mi piel rozando tus pies Solo sintiendo placer Eres mi heroína Eres mi heroína Eres mi super mujer Solo sigo a hacer un traje Solo haz lo que yo te invito Hoy te aguanto una sorpresa Lo que quieras escuchar Que no puedo susurrar Que es al cielo mirar Ahí te puedo llevar Mi piel rozando tus pies Solo sintiendo placer Eres mi heroína Eres mi super mujer Eres mi heroína La noche no va a terminar Haciendo que mi lleno esté por ti Y sin ella no me voy de aquí Después solo me voy de aquí Hoy te enseño de ella VIP Lo que quieras escuchar te lo puedo susurrar Que es al cielo mirar ahí te puedo llevar Mi piel rozando tu pez solo sintiendo placer Eres mi heroína, eres mi supermujer Mujer, 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 mujer Eres mi supermujer El sistema de la rumba con Joe Ex El más versátil, ¿ok? Yo voy de Alejandro Eres mi supermujer Y sin ella, eres mi supermujer Eres mi supermujer Gracias.